¿Sabías que hay ángeles entre nosotros que nos protegen a diario, que nos escuchan y aconsejan? Su sonrisa y abrazo nos dice lo que las palabras no pueden contar, siempre con la verdad por delante, aunque a veces nos duela, y eso nos motiva a ser tan valientes como ellos. Ya identificaste a tu ángel, aunque ahora no puedo abrazar el mío, siempre me acompaña. Para todas las madres.